Ha crecido con nosotros un joven líder popular Quiere mostrarnos el futuro y a tu lado caminar Tu familia es nuestro pueblo y por él trabajará Nueva fuerza, nuevo frío, es el tigre de probada integridad Volve un genio, va, volve un genio, va Es el tigre, ese va, es el tigre popular Volve un genio, va, volve un genio, va Nuestras fuerzas unirán, se ha ganado su lugar Por su juventud, por su lealtad Quiere creer es luchador, es el tigre vencedor Volve un genio, va, volve un genio, va Es el tigre vencedor, ese tigre popular Volve un genio, va, volve un genio, va Nuestras fuerzas unirán, se ha ganado su lugar Volve un genio, va, volve un genio, va Es el tigre vencedor, ese tigre popular Volve un genio, va, volve un genio, va Nuestras fuerzas unirán, se ha ganado su lugar